¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Ay, pero que mi cristal no está muerto! ¡Sí, Señor! ¡Mi cristal no está muerto! ¡Sí, Señor! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento en todo! ¡Ahora vengo conmigo fuerte! ¡La tengo! ¡Sí, la tengo! ¡Yeah! ¡La tengo! ¡La tengo! La unción que está sobre mí ¡Loné de los que la tengo en mi vida! ¡La tengo! ¡Sí, la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Lo siento! ¡Loné de los que la tengo! ¡Lo siento! ¡Hay un gozo que no puedo parar! ¡Hay un gozo que no puedo parar! Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Río de agua viva que salta para bien de mar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que son las maravilla eterna Danza en jadeción, danza tu creador, pero danza en jadeción, danza tu creador Gózate, porque, porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive A ver que se oiga fuerte Danza en jadeción, danza tu creador, pero danza en jadeción, danza tu creador Gózate, porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive Danza, danza en jadeción, pero danza tu creador Pero danza en jadeción, y danza tu creador Gózate 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 Gózate